Yo soy Vladimir Pérez Carrucini, con esto por el apodo de Vladi, soy rapero underground, y a la escena de aquí de Río Piedra, pero al fin y al cabo es nacional. Saco rimas del cemento como el limo saca vida, me hago coro con el viento, lo busco cual si fatiga me acechara. Boca nada, todo nada, ni el lodo va a evitar que se hagan las pisadas. Pasadas experiencias las guardo en el bolsillo, las comparto en el corillo. Bueno, cogí el rap porque la poesía siempre la tuve cerca, siempre me gustó rimar y escribir, pero que más que para hablar de los jóvenes es para hablar y ya, y más que alguien también para reflexionar yo lo mío, porque los jóvenes no están aparte de mí, yo no estoy distanciándome. Yo soy un joven que hace rap, que participa opinando de las cosas que pasan, también reflexionando de lo que yo soy. Nueva obra nos exprime en ese sumo, reparten en sus bienes, en sus mierdas, en sus lujos. Si rompemos ese yugo y el esfuerzo compartimos, damos el mejor paso en el mejor de los caminos. Si lo sigo es para el Scouting, yo vivo en colectivo. Si digo vamos pa'lante a creerme te convido, desde abajo y a la izquierda me concibo. Ahora, quien quiera rap venga conmigo. Quien, quien quiera rap venga conmigo. Quiero la isla, la playa está sucia, soy la misma isla, no hay escapatoria. Hay una familia comiéndose las uñas, pensando en el aire en la tripa de la niña. Isla cancelada, cerraron la costa, se casó la bota con la casta. La copia. La copia. La copia. La copia. La copia. La copia. La copia.